He venido hasta la parte alta de la calle Velázquez de Madrid porque es aquí donde se encuentra la Embajada de Rusia Este es un barrio, estamos en el distrito de Chamartín donde hay muchísimas embajadas y entre ellas está la de Rusia que además no tiene pérdida porque es gigantesca Es una embajada fortaleza de estas que tienen algunos países y Rusia es una de ellas La tengo justo delante de mí ahora mismo y enfrente por lo que veo hay una pequeña concentración Creo que esta mañana era más una concentración de ucranianos que han venido aquí a quejarse ante los rusos porque les han invadido su país lo cual me parece perfectamente normal Así que ahí la tenéis, os la voy a mostrar para los que no la conozcáis Vamos a darle la vuelta a la cámara y es esa embajada de ahí Eso es la Embajada de Rusia en Madrid Antes de ser de Rusia fue de la Unión Soviética y es como os decía una embajada un poco amenazante tiene una antena parabólica como podéis ver ahí y no es precisamente un lugar al que uno se pueda acercar hay un grupo de guardias civiles que es el cuerpo encargado de vigilar las embajadas extranjeras y ahí está la Policía Nacional, los antidisturbios En fin, pues esta es la Embajada de Rusia y ahí tenemos a los ucranianos que se quejan Stop Putin, paz justa La paz justa evidentemente pasa por que esta gente se retire porque los soldados rusos se retiren de Ucrania que es un país... Aquí hay algo en ucraniano, los que sepáis ucraniano a ver si Martín estás ahí y me lo traduces porque no sé lo que significa De hecho, no puedo ni leerlo Yo estudié en la escuela, en el colegio estudié griego en tercero de bachillerato y en Kou pero no estudié ruso así que el griego puedo leerlo aunque la verdad tampoco es que lo entienda mucho más pero al menos puedo leerlo Hay un niño ahí que está chillando al pasar por delante de la Embajada de Rusia eso significa que hay malas vibraciones Si os fijáis, os la voy a mostrar pusieron los rusos un monumento que está ahí que es el Sputnik está justo delante de nosotros ahí lo podéis ver lo pusieron a modo de celebración de sí mismos y no solo, también de la propia gesta de mandar un satélite al espacio el primero de todos que fue en 1957 cuando haga alguna contrahistoria sobre la carrera espacial me encargaré de comentar lo del Sputnik con más calma Bien, pues me he venido aquí a este lugar para hablaros del tema del que estáis hablando seguramente todos vosotros desde hace dos o tres días y es la invasión de Ucrania por parte de Rusia por deseo expreso de este personaje tan tóxico y nocivo como es Vladimir Putin He hablado mucho de este tema a lo largo de los últimos días pero en ningún momento lo he hecho en a la contra que como sabéis lo reservo más para temas nacionales pero bueno, en este caso la historia es de tal gravedad que no me queda más remedio que traérmelo aquí sobre todo para comentar las últimas noticias lo último que sabemos no es demasiado estamos en una guerra y hay que tener en cuenta que más en estas guerras modernas nuestras en las que hay cámaras por todas partes hay tíos como Fernando Díaz Villanueva que llevan una cámara y van grabando por aquí y por allá teléfonos móviles, etc. y eso hace que no debamos ser cautos como os decía el otro día en la contra en directo a la hora de creer lo que vemos ya sé que parece mentira decirlo pero es así muchas veces las fotografías son fotografías posadas los vídeos también están preparados otras veces gente sin escrúpulos generalmente a través de las redes sociales nos cuelan imágenes qué sé yo de otras guerras por ejemplo hay que andarse con muchísimo ojo esto no es de ahora esto sucede en todas las guerras postmodernas las de la última jornada lo cual tiene lógica porque todo el mundo lleva una cámara ahora mismo yo llevo esta pero bueno estoy grabándome con otra cámara pero mi teléfono móvil lleva y no es lo más moderno os lo aseguro lleva una cámara de última generación incorporada con alta definición y demás bueno esta creo no sé si será 4K pero podría serlo bien esto hace aparte estoy conectado por supuesto a través de la red 4G a Twitter a Facebook a cualquier red social y si me diese por ahí es decir por difundir noticias falsas pues podría hacerlo no lo hago evidentemente solo faltaba pero podría hacerlo y si hay gente que las retuitean o las difunde y las comparte por su cuenta pues es todavía mucho peor así que aquí hay que andarse con pies de plomo a la hora de separar el grano de la paja os decía el otro día en la contra en directo que había que ser muy cauto y fiarse solo de agencias de noticias pues que tengan cierta credibilidad ya sabéis cuáles son y lo mismo con con las fotografías los vídeos y demás de cualquier modo sí que sabemos algo lo suficiente a pesar de que hay mucha desinformación en el caso de Rusia esta desinformación está en buena medida patrocinada por el estado como bien sabéis tienen una red muy bien consolidada desde hace muchos años además no diré nombres porque sabéis cuáles son no hace falta que os lo repita y esto hace que sea todavía más difícil luchar contra eso porque los medios de los que dispone una persona con un teléfono móvil no son los mismos de los que dispone un estado que ha puesto televisiones o periódicos online con una cantidad de recursos respetable así que bien sabiendo eso lo que sabemos hasta la fecha y estamos pues en la tarde del domingo esto evidentemente puede cambiar y de hecho cambiará no se va a quedar como está la cosa ahora mismo y esperemos que no se quede porque están los rusos sitiando las principales ciudades de Ucrania están en Kiev desde hace dos días pero no consiguen apoderarse completamente de la ciudad están también en Kharkov que es la segunda ciudad de Ucrania a Odessa todavía no han llegado por lo menos que yo sepa en Kharkov ha habido noticias que se llevaban la contraria unas y las otras unas decían que ya lo habían tomado y otras que he podido leer que no que había sido repelida la invasión bien ¿por qué esto va tan lento a pesar de que empezó tan rápido? pues seguramente porque Vladimir Putin no contó con una serie de ventajas que han resultado tener los ucranianos la primera de ellas es que están en su propio país y cuando uno defiende su propio país lo hace mucho más convencido no lo sé yo ahora mismo estoy en Madrid que es mi ciudad natal y el centro de mi país si entrase un ejército extranjero a invadirlo evidentemente trataría de defender mi propio país solo faltaba y lo conozco mejor que cualquier invasor conozco casi cada callejuela esta por ejemplo que me he metido aquí en el en el distrito de Chamartín esto está en el centro de Madrid aunque no lo parezca es una zona especialmente cara conozco todas las calles conozco los escondrijos solo bastaría que disponer de las armas adecuadas y de la información adecuada y ese invasor por muchos carros de combate que llevase lo iba a tener difícil los carros de combate además no son el mejor arma de hecho son el peor arma para la guerra urbana sobre todo si tienes enfrente a una insurgencia es decir a población armada con munición antitanque un tanque en fin es lento pongamos por caso que en ese cruce que tengo ahí voy a mostraroslo ahí hubiese un carro de combate imaginémoslo bien se movería lentamente y si yo fuese un guerrillero pues lo tendría bastante a tiro en lo que el tanque reacciona pues si dispongo de una granada antitanque me habría dado tiempo de volarlo y de mandar a sus ocupantes al otro barrio bien pues eso es con lo que según parece por imágenes que nos llegan informes que nos llegan es lo que está sucediendo no parece que Putin contase con algo así cuando se metió en este lío pensó que los no lo sé evidentemente no estoy en la mente de Vladimir Putin pero quizá pensó que los rusos iban a entrar y darse un paseo militar por Ucrania que toda Ucrania era Crimea en una palabra y no no ha sido así los ucranianos los de origen ucraniano digamos los de etnia o lengua icoraniana como según parece también los de lengua rusa no les ha sentado nada bien que les invadan el país lo cual es perfectamente lógico y razonable a nadie le gusta que lleguen a su ciudad y se la bombardeen y que les humillen de esa manera así que se ha encontrado con resistencia no había calculado bien como ponía en Twitter esta mañana que los europeos se acobardarían cosa que ha sucedido pero no que los ucranianos se embalentonarían esto le obliga evidentemente a redoblar la apuesta es decir a mandar más soldados sobre el terreno están según tengo entendido los chechenos que son unos tíos bastante siniestros habréis supongo visto las fotografías y los vídeos que ha facilitado la propia la propia Rusia y ya veremos lo que hace esta gente pero os aseguro que nada bueno las dos guerras en Chechenia fueron devastadoras y es gente no sé cómo decirlo sin ofender a nadie no es gente muy delicada os lo garantizo así que en el caso de que esta gente llegue y se ponga a comportarse como se comportaba en Chechenia hace unos años pues puede haber una masacre y eso irá al debe de Vladimir Putin que no solo se ha limpiado el trasero con el derecho internacional invadiendo un país sin previa agresión sin declaración de guerra sin que nadie le haya obligado o empujado a hacerlo no es que la OTAN y tal la OTAN se entra voluntariamente y los países que han entrado en la OTAN las repúblicas bálticas Polonia Eslovaquia Hungría lo han hecho porque han querido no hay más fuera Putin no es el dueño de Hungría ni el dueño de Polonia y tampoco es el dueño de Ucrania ya sabéis que están los terminales mediáticos y propagandísticos y los tontos útiles del Kremlin que hay un montón de ellos están diciendo que claro que si la OTAN no hubiera crecido tanto y por qué no va a crecer tanto a nadie le obligan a entrar en la OTAN España entró y hasta hizo un referéndum hace ya pues va para 40 años que hubo un referéndum aquí para entrar en la OTAN se había entrado un poco antes en 81 si mal no recuerdo vamos yo recuerdo toda mi vida España en la OTAN pero se hizo un referéndum del referéndum como os contaba el otro día en la Contra en Directo sí que lo recuerdo a la perfección bueno la cosa es que esa es la excusa no nos han agredido porque hay posibilidad ni siquiera es que Ucrania haya entrado en la OTAN es que hay posibilidad de que entre está en su pleno derecho entrar en la OTAN entrar en en la Unión Europea o de hacerse todos pues no lo sé Arekrizna todos los ucranianos si lo consideran bien ¿no? así que esa excusa no vale nada son puras paparruchas que está soltando el Kremlin con idea de bueno de legitimar una guerra de agresión que no tiene justificación posible que es directamente un disparate así que esto si le termina fracasando y según están las cosas ahora hay posibilidades de que los ucranianos terminen resistiendo pues le tiene que costar algo le tiene que costar bastante de hecho hay que hacerle pagar lo que acaba de hacer a un país que indefenso como estamos viendo no estaba estaban han estado muy dispuestos a defenderse con lo que han tenido a mano pero sí que no le había agredido y que no había justificación ninguna para para hacer esto así que vamos a ver por dónde va no quiero ya sabéis que yo no hago predicciones de futuro porque no tengo no lo conozco si lo conociese la sería pero en ese caso no me dedicaría a hacer a la contras por la calle me dedicaría a invertir en bolsa y como sabría cómo se iban a aportar las acciones pues me habría forrado hace mucho tiempo y no necesitaría trabajar bueno haría la contracrónica igual la contrahistoria sobre todo que me gustaba hacerla aunque estuviese eso sí la haría seguramente desde alguna una isla del caribe calentito todo el año y sin necesidad de tenerme que poner el gorro bien pues eso es lo que hay espero por bueno espero porque soy un ser humano y como tal tengo empatía por por el sufrimiento de otros seres humanos que esto dure lo menos posible que Putin advierta sé que es como pedirle peras al olmo pero bueno que advierta que no tiene posibilidades de ganar esto puede hacerse con Ucrania puede poner un gobierno títere pero los ucranianos que ya están resistiendo con armas en la calle de una manera u otra lo van a van a resistir sin armas y los desarma pero también en la calle el gobierno que quiera poner va a ser un gobierno necesariamente impopular va a recibir el rechazo masivo por parte de la sociedad ucraniana y además de eso habrá convertido a su país en un paria internacional ya lo es ya lo ha convertido y eso tendrá el mundo no se acaba mañana Rusia tendrá que seguir existiendo y los rusos mañana ha pasado el mes próximo dentro de tres años y esto logrará terminar pagando ellos a nosotros nos costará nos saldrá algo más caro el gas tendremos que poner menos la calefacción agarrar menos la moto el coche pero pero bueno no nos va no nos va a arruinar en definitiva más allá de lo que nos cuesten ciertos suministros y que la inflación se vaya un poco más alta de lo que ya está en fin que va a ser duro para todos en este caso no lo hemos buscado pero sobre todo para los rusos da igual que se tenga que retirar Putin o que se quede donde está y consiga hacerse con el plan y llegar con los hechos consumados la resistencia la va a tener dentro y por supuesto fuera del país la OTAN no ha entrado en esto porque no ha sido agredido ningún país miembro de la OTAN por ahora pero algunos países sin miembros de la OTAN sobre todo los más cercanos los limítrofes con Ucrania sí que están ayudando de manera no enviando tropas pero sí enviando municiones enviando convois de ayuda etcétera lo cual les honra todo hay que decirlo en España no ha sucedido nada de eso creo que ha enviado algo de ayuda humanitaria pero no municiones porque aquí ya sabéis quién gobierna y el que gobierna quiere cualquier cosa menos meterse en problemas con su socio su socio es Podemos y no quiere que los de Podemos les busquen las vueltas Podemos no es que sea pro-ruso casi abiertamente ha hecho ha condenado esta invasión pero es más anti-OTAN que otra cosa y en este tema pues no sé cómo lo han hecho ha habido dos operaciones francamente curiosas en esto que me han fascinado una ha sido la de una ha sido acaba de llegar hasta la embajada ya que había una furgoneta de Amazon lo mismo han pedido algo los de la embajada no sé quién sabe bueno una ha sido la de vincular a Putin con la Rusia zarista que a mí eso me ha roto la cabeza ese fue Javier Bardem el otro día que se plantó delante de la embajada no sé si fue esta o la de Ucrania la Ucrania está más lejos y lo otro lo de vincular esto con la OTAN que esto ha sido una agresión previa de la OTAN que no le ha no le ha no le ha quedado más remedio a Rusia que responder responder no atacando a la OTAN que hubiera sido lo propio si hubiera habido una agresión previa sino atacando a su vecino del sur pero en fin son las dos bengalas de distracción que esta gente ha echado y que no sé hasta qué punto pues hay gente que se las cree la parte de ella digo los terminados mediáticos y la gente que está de una manera u otra defendiendo la posición del tiranuelo este bien pues vuelvo aquí a la zona de la embajada aquí tenemos a los estos ucranianos que han venido tienen a Yuri Gagarin también los rusos claro poco más pueden decir lo que os contaba el otro día en la contra que el escudo de Ardusia lleva el aila bicéfala que eso sí por ejemplo es de herencia zarista y están aquí los ucranianos que piden stock putin fuera de Ucrania son poquitos hasta ahora pero bueno aunque solo sea por el gesto de de estar aquí protestando el tiempo que haga falta de lo cual yo francamente me alegro que esta gente pone aquí de trump a putin segundo peligro nuclear no sé muy bien que pinta trump en esto bueno trump se ha posicionado a favor de putin pero claro ahora es un ciudadano particular no es no es el presidente de los estados unidos bien pues desde aquí desde el mismo a la misma embajada soviética bueno la misma no al otro lado de la calle velázquez termino ya la la policía que viene quiere detenerme por grabar aquí no aquí han venido ya creo que todos los medios a grabar temas relacionados con esta historia así que desde aquí desde el frente de la calle velázquez en frente de la embajada rusa antigua no era la era una ambulancia antigua embajada soviética ya sabéis de casta le viene al galgo me despido de todos vosotros y algunos fijaos que esto es en diferido y estoy detrás de la cámara pero algunos os he leído el pensamiento que pensáis que no tengo esas capacidades pues las tengo y sé que estáis diciendo pues unas cuantas refugiadas ucranianas no estaría mal que viniesen si o no veis como os conozco como si os hubiese parido bueno ahora dejando las bromas aparte con esto ya me despido termino la era la contra de hoy domingo sabéis que le he cogido el gusto a hacer a la contra los domingos día tranquilo y relajado que me permite además dar largos paseos por madrid y ya de paso pues os cuento algo bien con esto terminamos aquí a la contra y os emplazo a que volváis esta noche ya sabéis o mañana porque llevo un tema sobre ucrania más concretamente sobre el propio vladimir putin estos temas de fondo que me gusta hacer y que sé que muchos de vosotros paladeáis desde el primer hasta el último minuto bien queridos nos despedimos hasta el próximo a la contra